Una de las opciones que realizo como representación del dios y la diosa pagano, que se utilizan como estatuas para altar, es esta creación propia. Quiero simular lo que es una piedra tallada, como harían las antiguas civilizaciones. Está en proceso de secado, es un bajo relieve que he modelado como si fuera una piedra pulida. Está realizado en cemento decorativo, pero el acabado va a ser de forma rústica, como si fuera una piedra. Pero que irá aquí a falta de secar, en la que tendrá una consistencia más grisácea, más de piedra. Y será decorado con pintura, en la que ofrezco dos opciones. Como puede verse aquí más en detalle en mi web, handfantasy.com En el apartado de artesanía pagana, celta y artesanía wicca. En la que podéis ver estas esculturas terminadas. Aquí al final, más al final de la página, aquí tenéis un vídeo donde podéis ver un poco terminado. Y es el resultado final, escogido va a ser este en gris. Pero también está la opción coloreado en color. Ahora mismo está en el proceso, como os he explicado, de secado. Y una vez secado completamente, pues haré la siguiente fase, que es la de pintar el interior. Queda compuesto en una sola pieza y abierto, puede verse el diosoladioso. Espero que os haya gustado.